A mí me ha parecido muy interesante cómo habéis puesto los casos prácticos, de qué manera se define desde Europa quién es LGTB y quién no es LGTB. Yo trabajo sobre todo la variable religiosa, la variable Islam, entonces es un elemento que se ha utilizado mucho como definitorio en estos casos. Lo que es Islam no es LGTB, porque lo que es Islam es homofobia, que es un ejemplo de la homonormatividad que podemos decir que se ha extendido cada vez más en el contexto europeo y americano. En el tema del Islam, me recuerda, estuvimos hablando una vez del compendio de Black Studies, de todas las mujeres son blancas, todos los negros son hombres, pero algunos somos valientes. Se parece mucho al caso del Islam y el colectivo LGTB. El colectivo LGTB es no musulmán y todos los no LGTB son musulmanes, el fin y al cabo. Pero existen, están ahí y están en una tierra de nadie. Bueno, cuando se han presentado LGTB queer ha sido de una manera victimista y para justificar otro tipo de salvación de esas personas. Somos los, y de hecho en Estados Unidos ya se intentó con el 11S, muchos colectivos LGTB justificaron la guerra a Irak, y el apoyo a la guerra de Irak, en su, vamos a salvar, como una especie de imperialismo gay, vamos a salvar a los musulmanes gays. Somos los gays blancos que vamos a salvar a los musulmanes marrones de los, como se dijo en su momento, y en el Estado español se sigue haciendo, se mantiene, y se crean alianzas entre muchos colectivos LGTB con una derecha neoliberal islamófoba, y justifican en un supuesto respeto a los derechos LGTB en su racismo, su xenofobia y en este caso concreto su islamofobia. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Loreto. O sea, lo que está planteando, vamos, la situación aquí en España actualmente, tal como está, de hecho tenemos que en la última revisión de la ley de extranjería que data de 2009, y en el reglamento que se ha preparado el año pasado este, si no recuerdo mal, se incluye un elemento que para mí es fundamental donde se está introduciendo esa idea del homonacionalismo directamente en la legislación española. ¿Cómo se hace? Básicamente lo que se está pidiendo es ese esfuerzo, y en esa oposición de la que estaba hablando Loreto para mí es fundamental. Se está planteando que, sobre todo aquí yo creo que la visión está ligada al islam, fundamentalmente hay una invisibilidad brutal de las personas LGTB viniendo de África más allá del islam, o sea, todo lo que es el continente suéptimo, porque fundamentalmente se plantean como una imposibilidad en sus propios términos. Y entonces, en ese sentido, hay algunos casos que se han saltado a la prensa pública como por ejemplo el caso de una mujer camerunesa a la que fue denegado el asilo después de llegar, cruzando el estrecho de Gibraltar, porque estaba embarazada. El juez en primera instancia la denegó el asilo, ella solicitó el asilo político como lesbiana, y se le denegó el asilo porque estaba embarazada, y el juez planteó que era imposible que fuera lesbiana si estaba embarazada. Inverosímil, exactamente. Que no, simplemente que son forzados a lo que ha planteado Pascal previamente, que son forzados a marcar una identidad LGTB que es reconocible aquí, y no necesariamente es una identidad que venga de allí. Y no sé, o sea, yo creo que todo esto es una cuestión muy interesante, sobre la que tenemos todavía que trabajar mucho. Sí que hay una cuestión diferente, porque lo que nos hemos encontrado trabajando con otra gente, que sí que está trabajando en la cuestión del monacionalismo en otros países del norte de Europa, lo que ocurre es que nos encontramos con que, por ejemplo, en Alemania, en Holanda, en Gran Bretaña, las personas que están planteando una posición LGTB desde posiciones islámicas o desde posiciones de diáspora, lo están haciendo, generalmente son gente que viene de segundas generaciones, y entonces ya están incorporadas en la vida social, digamos, LGTB en los países de acogida. Yo quería plantear o preguntaros más bien, porque, bueno, ciertamente yo no trabajo fundamentalmente este tema, pero alguna que otra noción y algún otro conocimiento tengo, y me interesaba mucho en relación con cuestiones que habéis planteado, y también con alguna cuestión que ha planteado Carmen en lo que ha estado ella argumentando, me interesaba mucho la cuestión del tránsito. Sí, y sí, habíais, obviamente, hablado con personas migrantes LGTB, africanas, no de lo que nosotros conocemos como el Magreb o los países árabes, sino de los países propiamente del África Negra. ¿Cómo había sido el tránsito para llegar a los países teóricamente de destino? Bueno, sí, sí, el tránsito físico, por estos, sí, había sido directo, como en algunos casos habéis contado, el último caso que tú habías expuesto, que directamente lo pusieron en un avión a Londres, o como en el caso que ha contado Carmen, de casos que conocemos aquí, o que han sido aquí famosos, de gente que ha tenido que hacer la travesía del Estrecho, o caminos un poco más... Sí, han tenido casos de personas de Mali, Camerún y Sierra Leone, que han pagado dinero para el primer trozo de viaje a que le fueron confiscados los pasaportes y le han aconsejado mal, por ejemplo, porque han obtenido pasaporte de Ghana, por ejemplo, que es un país seguro, entonces, donde la solicitud de asilo es rechazada. Y en el caso de tres hombres, de lo que hemos hablado antes, le fue robado el dinero, entonces, tuvieron que prostituirse en Casa Blanca para recoger otro dinero, para poder luego coger otro barco para Europa. Los dos chicos del Camerún y el chico de Sierra Leone tardaron tres meses en llegar a Europa. Una vez llegados a Europa, además, no sabían muy bien dónde se encontraban, o sea, que terminaron en Suiza por casualidad, terminaron en Suiza pasando por París, o sea, que cogieron un tren y ala, o sea, no conocían ni muy bien a dónde ir, no sabían ni muy bien a dónde ir, ni conocían las leyes de asilo, entonces, llegaron bastante desemparados a Europa. Al revés, las personas que vienen de Oriente Mediano o de Irán, sí que saben dónde ir y saben qué pedir, o sea, tienen más tradición de asilo en su país, entonces, ya tienen como una formación o herramientas para viajar de manera un poco más, diría yo, menos cansina. Después de lo que he escuchado, me generan más bien varias inquietudes. Y me pregunto, la condición o la petición, perdón, la petición de asilo es una herramienta importante para aquellos que viven un sinnúmero de discriminaciones de alguna manera en sus países de origen o en los desplazamientos que realizan hacia los puntos de destino. Yo me cuestiono y me pregunto como activista y como lesbiana, y quizás no he vivido esos procesos, pero me pregunto, ¿hasta qué punto confiar o no en un sistema de asilo que genera un montón de situaciones neocoloniales, de frontera, donde se exalvera la violencia sexual tanto en hombres como en mujeres? Por un lado eso, y, o sea, hacemos una petición de asilo por un lado, al mismo tiempo el sistema me rechaza constantemente y me pregunto, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Un sistema jurídico, institucional, es la mejor forma, la mejor forma incluso institucional, o, ¿qué otras formas también de redes o posibilidades de acercamientos de comunidades GLBT entre una y otra? Me lo imagino como utopía. Eso por un lado. Por otro lado, en ese sentido también me pregunto entonces cómo generar procesos de participación política que nos permita de alguna forma no solamente generar estos lazos individualizados que te genera el tipo de denuncias, sino estas protestas y denuncias, quizás a través del mismo derecho, pero de forma colectiva, aunque los procesos jurídicamente se generen de forma individual. Es decir, y en medio de esta lógica que nos llevaría a un proceso de construcción, yo me pregunto también por qué, propongo, me cuestiono y me pregunto al mismo tiempo cómo plantear dentro de esos espacios discursos que nos permitan hacer una deconstrucción también de las prácticas racistas que se establecen a través de la institucionalidad, por ejemplo, del derecho. Y otra de las alternativas creo que también tendríamos que ver con la nueva generación de espacios dentro del primer mundo y fuera de él, entre comillas, todo ello, y cómo estos nuevos espacios que se generan en el primer mundo también los tercermundizamos de alguna forma. Es decir, si la institucionalidad de los países del primer mundo están generando un sinnúmero de tecnificaciones institucionales que te discriminan constantemente, entonces desde ese punto de vista yo me pregunto dentro de esos espacios cómo generar espacios de crítica pero a partir precisamente de esa exclusión. O sea, no solamente dentro del discurso del marco de los derechos humanos, que es una herramienta importante, no digo que no lo es y que la practico muchas veces, pero también cómo paralelamente se pueden generar estos otros tipos de discursos que nos permitan cómo hacer paralelamente un cuestionamiento a lo que está significando para las personas de petición de asilo e incluso para las personas que están como migrantes dentro de los países del primer mundo. Es decir, todo aquello que ha sido despreciado culturalmente se recree en los espacios del primer mundo como qué, formas culturales, prácticas políticas que se han generado y que han tenido éxito en los países de origen, por ejemplo, y así. Y la idea también es ir como rescatando esas nuevas prácticas políticas que se han generado en los distintos países de origen y a través también de los distintos desplazamientos que se han producido. O sea, si yo he pasado situaciones de violación en un tránsito, por ejemplo, cómo y de qué manera podemos darle la vuelta y generar no solamente una lógica de violencia, sino también de protesta. Entonces, y en ese sentido, este primer mundo, de alguna forma, que se dice que respeta todos los derechos y que está en la palestra del mundo y de punta, lo contrario, no es cierto porque se está dando esto y esto. Y esa contestación, con un plus adicional, también tiene que ser de forma, creo yo, creativa. Y ahí está un poco el reto. Y solamente, no, lo dejo como por inquietud y por pensar más allá también de lo que está pasando. Me explico a mí, me pone mal. En ese sentido, creo que si nos ayuda Carmen el tema de la interseccionalidad, nos vendría bien para ir mirando ejes posibles de trabajo e ir rescatando casos a partir de ello. Yo también quiero que Carmen nos ayude. Quizá lo que pasa que realmente, y conectando con el tema de la interseccionalidad, es como, precisamente, el quid de la cuestión y el problema es como trabajar para conectar estos diferentes vectores. Pero cuando hablamos de vectores de opresiones y la interseccionalidad, se me parece muy importante también tener en cuenta y considerar los vectores de privilegios, que a veces se nos olvida. Y yo creo que en el Estado español, en el activismo del Estado español, ha habido muy poco trabajo, por ejemplo, de deconstrucción del racismo blanco. Y es una cosa que se echa en falta, que en Estados Unidos ha trabajado más. Ese tipo de consideraciones, estos privilegios con los que contamos, ya sea en salud, ya sea en raza, ya sea en sexualidad, ya sean mil vectores, se echan en falta.